Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo En el día de hoy vamos a ver predicciones que tenemos sobre Shiba Inu Pero antes de esto quiero recordaros que tenemos un sorteo activo en el canal En el cual para poder participar lo único que tienes que hacer es estar suscrito en este canal Y dejar un comentario, ya sea en este vídeo o en alguno de los que tengamos subidos desde este lunes al domingo De esta forma ya estarás participando y al siguiente lunes o martes daremos el resultado Así que muchísima suerte con ese sorteo Os quiero agradecer antes de seguir con esto que aunque el canal ahora mismo está cayendo un poquito Estamos un poquito de caída pero bueno no está nada mal Hemos conseguido en los últimos 28 días, o sea una auténtica locura Casi, bueno, más de 250.000 visitas, 17.000 horas de reproducción y más de 2.500 suscriptores nuevos En su momento cuando yo empecé a subir vídeos, que yo tenía incluso un canal antiguo Tarde más de un año en conseguir estos 1.000 suscriptores Ya en el momento de ahora cada mes estamos consiguiendo El primer mes que empezamos con esto conseguimos 5.000 y pico suscriptores Al segundo ganamos 3.800 Ahora de momento vamos por 2.500 y esto es una auténtica locura Y os lo tengo que agradecer enormemente a todos vosotros Por eso lo que voy haciendo son estos pequeños sorteos En los cuales cada mes os doy la mitad casi de lo que Youtube me paga Pues es lo que estoy repartiendo con todos vosotros Así que nada, que vamos a ver el día de hoy En el momento de ahora tenemos la página esta de Telagón En la cual ya hemos visto en alguna otra ocasión Si sois suscriptores activos en el canal Habréis visto como hemos hecho ya noticias sobre esta página Ya que bueno, nos van sacando diferentes noticias sobre predicciones Sobre NFTs y diferentes cositas Entonces vamos a echarle un vistazo Y vamos a ver en un futuro si realmente han llegado a acertar o no O simplemente están aquí difamando o diciendo algo bueno o malo de la criptomoneda Pero sin tener ni idea Vamos a ver que es lo que nos dicen Predicción del precio de la moneda Shiba Inu para 2022, 2023, 2025 y 2030 No se que tienen con el 2030 Pero la verdad que hay muchas criptomonedas En las cuales te están diciendo que en el 2030 va a ser una auténtica locura Cuando a lo mejor en el 2030 ni siquiera existen las criptomonedas O todo ha dado una vuelta bastante grande Ya veremos a ver que es lo que llega a pasar Nos sale por aquí todo lo que hay El nombre de Shiba Inu, la moneda, luego tenemos por aquí la cantidad de supli que queda a día de hoy Luego tenemos el sitio web de Shiba Token La fecha del meme, bueno la ficha perdón Lanzado en el que año Su punto más alto y en donde la tenemos ahora mismo listada Que sean bueno entre comillas conocidas Vamos a ver Si está buscando la predicción del precio de la moneda Shiba Inu O está encontrando el potencial de la criptografía SHIB Este artículo puede serle útil Según noticias recientes ahora la moneda de SHIB tiene más de un millón de titulares Esto ya lo hemos visto e incluso se dice que podríamos estar cerca ya de los 3 millones Lo que no es tan del todo confirmado Y es que al final se han cogido la cantidad de personas que hay holdeando Con la cantidad de supli, con la cantidad de todo Y salía un número muy elevado para lo que podría llegar a tener cada persona Y al final pues se llegó a la conclusión de que podrían haber unas 2.600.000 700.000 carteras en total Pero bueno como no está confirmado Tampoco podemos decirlo Como veis también le dicen que es conocido como tal Shiba Inu Coin es un token basado en memes en defi El proyecto SHIB funciona con el sistema de cadena de bloques de Ethereum Después de cotizar en Coinbase Pero ya sabéis que todo esto va a cambiar cuando saquen Bueno cuando saquen todos sus proyectos Y aquí ya del tirón como veis nos están sacando todo el artículo Y ya nos dicen aquí de buenas a primeras A donde va a llegar el token En este caso tenemos por aquí Predicción del precio de la moneda de Shiba Inu Seguramente algunos estáis alucinando con los precios Pero vamos a ver a cuanto quieren llegar Nos dicen que en el 2022 el precio mínimo Vamos a estar en 4.500 Más o menos en lo que puede llegar a acabar el año Y vamos a llegar a un precio máximo de 9.000 puntos Habiendo superado ya lo que son máximos históricos Veremos a ver si esto es verdad o no Como estáis viendo ya para el 2023 nos hemos comido un cero Así que holdear porque si esto es verdad Vamos a ser ricos y vamos a hacernos eternamente millonarios Y luego por aquí nos dicen que bueno En el punto más alto pues fijaros ya la cantidad que tenemos Acá si no estamos comiendo otro cero En el 2024 como veis Pues tenemos un pequeño retroceso en el mínimo Pero ya luego en el máximo Volvemos a arrasar con otro cero Y ya estamos aquí ganando una auténtica locura Como estáis viendo ya estaríamos en una décima parte De lo que sería un céntimo, un centavo Así que ya estaríamos muy cerca del objetivo de un céntimo Para el 2025 pues bueno Tenemos por aquí el mínimo Y el máximo ya estaríamos en Ya veis tú O sea 0,0028 Que esto ya para la cantidad que tenemos a día de hoy De token seríamos absolutamente ricos Es decir mira vamos a ver ahora en un momento Shiba Euro Vamos a ver esto chicos Más que nada porque seguro que hay alguno que le interesa Y es que al momento de ahora yo invertí Mira voy a hacer algo que no había hecho en hace tiempo Es ver la cantidad de dinero que tengo yo Invertí 15.000 dólares en Shiba Inu Con lo cual ahora mismo corresponde a esto Que bueno en su momento creo que fueron Bueno no fueron Claro fueron más tokens Claro yo tengo como 750 millones creo que eran o algo así Bueno da igual Cogemos esta cantidad Nos importa muy poco Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar esta cantidad Vamos a sacar la calculadora La ponemos por aquí Y vamos a poner esta cantidad Que nos ha dado Que sería lo que podríamos comprar con 15.000 dólares Que es la cantidad que yo tengo invertida Y ahora vamos a multiplicarla por este número de aquí Le vamos a por aquí Le vamos a dar a multiplicarlo Por esto No me carga los ceros No la quiero liar Espérate no la queremos liar Por 0,0028 Y tendríamos una cantidad alucinante de dinero Porque estos 15.000 euros Se habrían convertido en 1.570.000 dólares Y ganaríamos muchísimo dinero Tendríamos una inversión de por 100 de lo que tendríamos Así que estaría genial Y esperemos que esto llegue a pasar en un futuro Mi idea es haber invertido Y esto ya lo sabéis mucho de los que me seguís Unos 15.000 dólares Y mi única idea con Shiba Inu Es llegar a hacer un por 10 En el momento que haga un por 10 Puede ser que abandone el proyecto Seguramente no llegue a sacar todo el dinero total de aquí Pero sí que es verdad que a lo mejor haríamos esto De 150.000, bueno, lo vamos a escribir De 150.000 euros Que es lo que aconsejo a vosotros Quitaría alrededor de unos 100.000, 120.000 Y dejaría unos 30.000 dólares en el proyecto Ya que esos 30.000 Si en un futuro sigue subiendo la criptomoneda Al final te puede dar otra vez otro por 5 Otro por 10 Incluso si se come otro 0 Y puedes llegar a tener aquí más dinero Así que esta sería mi inversión a largo plazo De lo que quiero hacer Como estáis viendo en 2026 Ya superamos incluso el mínimo De, bueno, del precio máximo que teníamos del año anterior Y ya llegamos aquí a casi la mitad de un céntimo Poquito a poco como estáis viendo Vamos subiendo Llegando en el 2028 Que esto ya me parece una locura Y lo veo demasiado Que nos dicen que podemos llegar Entre un céntimo aproximadamente A 3 céntimos y pico Casi 3 céntimos y medio Estamos hablando de una diferencia bastante grande de capital Que sí que es verdad que en ese momento simplemente es un por 3 Pero al momento de ahora De un céntimo a 3 Pues hay mucho por encima Y hay mucho que hacer Esto es posible que llegue a pasar Con un análisis técnico al momento de ahora Se sabe que no Pero nunca se sabe cómo va a funcionar todo A lo mejor de repente Llegan los creadores de Shiba Inu Y cogen y dicen Pues quemamos casi todo el supli Y ya verás la que liamos Que el precio va a salir disparado Vamos a hacer el próximo Bitcoin Y vamos a quemar casi todo lo que tenemos Esto podría pasar Es muy raro Pero podría darse el caso De que en algún momento pueda ocurrir De esa forma sí que podríamos llegar A estos precios tan altos Y bueno, al fin y al cabo Acabamos en el 2030 Llegando a una media de unos 10 centavos Y a 15 céntimos de dólar Una auténtica locura Y por aquí pues bueno Nos dicen que muchas plataformas De criptomonedas Pues nos dicen que bueno Que para finales de 2025 Vamos a llegar a 0,0028 El número que teníamos por aquí Y esto es más que nada Se basa en las predicciones Que hacen en diferentes páginas web Pues al final cogen una media Y con ello es con lo que se basan Y al fin y al cabo Pues bueno, por aquí nos están diciendo Todo lo que puede llegar a pasar Llegando en el 2030 Puede llegar a los 0,15 O incluso puede bajar a 0,085 Que esto hay que decir Que nos daría muchísimo igual Yo creo que ahora mismo Las personas que estamos viendo este vídeo Valga 15 centavos O valga 10 O valga 5 Nos da exactamente igual Porque seríamos mega millonarios Si esto llega a ocurrir Y si llegamos a holdear Que ese es el mayor problema Que tiene la gente No sabemos esperar Queremos hacernos ricos De hoy para mañana Y nos olvidamos de que La base de todo esto Es conseguir esos activos Guardarlos Holdearlos Olvidarte de ellos Y puede ser que de aquí Muchos años Haya dado la vuelta a todo Esta criptomoneda Sea más importante Se haya quemado mucho supli Haya pasado cualquier cosa Y te hagas rico Es como hay personas Que han tenido Mil bitcoins Y equivalían a un dólar A dos dólares Y cosas así Ya en un momento de ahora Si hubiesen guardado ese dinero Valdría mucho más En mi caso Yo llegué a tener 0,1 bitcoin En hace muchos muchos años En lo cual Ahora mismo Pues bueno Simplemente Serían unos 5.000 3.000 5.000 dólares Aproximadamente por ahí Si no me equivoco Haciendo el cálculo Y en ese momento Lo cambié Simplemente Por 3 dólares En Paypal O sea Imaginaros La gran pérdida Que he tenido En ese punto Pero estoy hablando De cuando Bitcoin valía Ciento y pico dólares Que al fin y al cabo Pues eso equivalía A 10 dólares Pero como no tenía Una página donde venderlo Al final contacté Con una persona Que me decía Que me daba 3, 4 dólares Si le daba esta cantidad Al final se lo di Con esta persona A momento de ahora Me llevo bien Esta persona simplemente Lo vendió En una de las páginas Que él tenía Y pues al final Se sacó un par de euros De gratis Yo en ese momento Estaba contento Porque con Fawcett Simplemente con páginas Que regalaban Bitcoin Consigui ganar 3, 4 dólares En cuestión de a lo mejor Una o dos semanas Y esto para mí Era una auténtica locura En su momento Pero si hubiese guardado Ese dinero A momento de ahora Se hubiesen convertido En 3.000, 4.000, 5.000 dólares Y ya no se sabe En un futuro A lo que podría llegar Por eso digo Que realmente Lo que deberíamos hacer Todos Es guardar Todas estas criptomonedas Y quedárnoslas Para nosotros Dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un buen me gusta Y quiero saber Vuestra opinión De a dónde creéis Que va a llegar El precio de Shiba Inu Creéis que va a llegar A estas cantidades Como nos dicen aquí Que esto es imposible O que creéis Que puede pasar En un futuro Dicho todo esto Espero que te haya gustado el vídeo Que dejes un buen me gusta Que te suscribas Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto